Una investigación periodística reveló la contratación de algunos parientes del diputado Guillermo Gallegos dentro de la Asamblea Legislativa. En el informe se destaca que algunos de ellos están ganando hasta los 3 mil dólares. Miembros del partido Nuestro Tiempo llegaron hasta la sede del Tribunal de Ética Gubernamental para solicitar se abra una investigación contra el parlamentario. Eso nosotros lo hacemos porque creemos que es fundamental que los ciudadanos empecemos a tomar cada vez acciones más concretas para dejar claro que no vamos a seguir tolerando actos de corrupción y que funcionarios de distintos órganos del Estado sigan escondiéndose detrás de un velo de impunidad, confiando en que sus abusos de poder no van a tener consecuencias. Confiamos en que la institucionalidad va a funcionar, ya hay antecedentes por este tipo de contrataciones que constituyen un acto de corrupción, se trata de nepotismo. Para todos los ciudadanos que están hartos de ver la corrupción que sucede en nuestras instituciones a diario, Nuestro Tiempo es un partido que está dispuesto a tomar acciones como estas, que implican riesgos, pero estamos dispuestos a hacerlos porque, como bien decía Aida, no es justo que los políticos sigan sirviéndose a ellos mismos cuando el ejercicio de la política existe para servir. Aseguraron que continuarán apelando a la transparencia del Estado y a sus distintos órganos. Criticaron algunas acciones. Es una acción aislada del partido. Nosotros tenemos un compromiso firme con erradicar estas prácticas de corrupción y lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, hace unas semanas presentamos una solicitud de acceso a la información pública para saber quién financió los viajes del viceministro de Seguridad, Osiris, y por lo tanto, esta es una continuidad a estas acciones. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir interponiendo las denuncias que sean necesarias. Aseguraron que la ley misma faculta al Tribunal de Ética Gubernamental a imponer multas al margen de cualquier proceso penal o civil que pueda generar el incumplimiento. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.